¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Hola a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 13. WTF? ¿Este por donde pasó? No la tenía esta. No la tenía. Vamos por las balas allá atrás. Se murió bastante rápido el de arriba que siempre me complica la vida. Ni que agarre mil putas. Aunque esta vez me pegó un tiro, las otras veces me había matado. Bien, la primera vez que he tirado bien la granada y yo no estoy donde tendría que estar. Como Robocop loco. Me dejó en coma el hijo de la remil puta. Vamos. Vamos. La Ingram nunca falla. Acá también me tiran una granadita. Hay que tener cuidado Bruce. Bien. Vamos bastante bien. No me queda demasiada vida. Pero. Siempre se puede hacer algo. A ver. Bien. Ese puto de ahí arriba me la va a re dar. Así que me voy a quedar acá. Esperar a matar a este. Creo que murió. Mirá bolio. Recarga hijo de perra. Toma la puta que te recontra mil pariós. No duraste nada hijo de perra. Por acá había unos analgésicos. Por ahí hay que ir. Por acá. Acá hay unos analgesic. Que pasó. Tup, tup, tup. Bien. Vamos a tirarnos un analgésico. Que si no me equivoco. Si no me equivoco. Todavía queda matar a alguien más. La balita. Le va a matar y no sé dónde está Allá va Dale, loco Te estaba esperando yo, ¿no viste? Que te estaba esperando, que te iba a volar la cabecita Bueno Por acá No caigas, Max Bueno, vamos a continuar en esta parte acá Que más adelante me mataron Los hijos de la remil puta Tengo que ir en esta máquina de mierda Hacerme al loco Esperar que venga, que llegue bien cerca Si no me caga, quiere y me mata Y mete el quilombo, ¿no? El quilombo mete esta parte Mirá, casi me mata el contudo ¿Qué sos así, Carlos? En el medio del pecho va lo... ¡Oh, mentira! Esa sí fue en la cara Tomá, muchacho Ya hay otro Creo que fue en la cabeza o no Bien Siempre con el arma recargada, Gurezas Para acá No sé por qué hicieron los sonidos de esta parte tan reales No había necesidad, gente Se entendía que la máquina hacía bastante ruido y todo eso No puedo darle antes Venga, tío Bien Acá hay un analgésico Por eso voy a ir hasta acá Espero no quedarme trancado Porque más adelante Ya adelante, ¿eh? Me quedé trancado Hay que tener cuidado con eso, Gurezas Hay que tener cuidado con eso Están cagando a tiro los hijos de puta No, la Q no El tabulador, loco Que casi me muero En el medio del pechito Esa es la cara ¡Ay, mentira! ¿Eh? Bueno, cortamos la animación Por falta de presupuesto, Gurezas Dale Dale que me quede trancado ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste vos ahí? ¿Cómo saldrías vos de ahí? ¿Eh? Le re también Le re también ¿No? Esta vez creo que no voy a ir ahí Me chupas tres huevos ir ahí Para quedar trancado de nuevo No, no ¡Qué tío! ¿Qué tío? Encima hay una escalera rota, esta gente La gente está loca Bueno, les recuerdo que estamos en esta especie de puerto Porque venimos a hacerle el trabajo sucio al ruso Y como bien dijo, era una oferta que no podríamos rechazar Y tenemos que matarle a un chupaberrita Que no me acuerdo el nombre Creo que era Dane, Dave, Dale, algo así Era raro Vamos a esperarnos que vengan tipos de acá o de atrás incluso ¿No? Hasta ahora nada Bien, vamos a curarnos Hay un tipo cagándonos a tiro ¡Pará! Dos tipos ¿Qué mierda me quedo acá? Vamos a ver a puta Acá dentro No va a ser mejor Pero Todo puede estar mucho peor Vamos a seguir con los Ingram Que me surtieron Estas armas eliminan a cualquiera que se ponga en frente No sé a dónde viene Hay gésico, loco A ver Mierda, 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 mierda Con el arma del demonio ¿Otro? Ahí ¿Cómo no lo vi? Le pegué en la cara Bien ¿Cómo no lo había visto? Me estaba disparando desde arriba Yo a veces creo que soy ciego No tengo ni idea de dónde estoy Ah, vos te haces el vivo No se puede abrir Ah, hay que dar la vuelta En serio No, qué triste Bueno, no pasa nada A ver Allá creo que hay un energésico No Hay cualquier cosa Menos un energésico Pero sirve La bala de la Indra Y el bala son bastante buenas A ver Me parece que acá hay que meterse por acá O no No, no hay manera de entrar Hay que dar la vuelta Como persona civilizada Por un lugar que no tengo idea Acá ¿Qué son estas puertas ocultas, loco? Por la ventana Había descubierto el barco de Bordheim Venga, tío ¿Salgo por acá o no? No, fail Primero matemos a este perro Oh, fail de nuevo Va de nuevo, Carlos Va de nuevo, Carlos Pero, ¿qué pasa? Ok Ahí abrimos la puerta Qué pelotudo que soy Después de un par de fails Toqué el botón que había Y estos son balas Sé que eran energésicos Y vos no habías muerto Acá, energésicos Antes de ir a la portita que se abrió Quiero ver si tocando E Max Stein dice algo De una parte romántica o no No Porque como dijo que había descubierto el barco Y eso Por lo general es como que Te dice toca la E acá Y pinta secuencita Bueno, acá adentro Bueno, acá adentro Si no me equivoco Hay energésicos Vamos a curarnos Porque si ya llegamos al barquito Del putita Hay que pelear con él El óxido se había comido los laterales del carguero de vapor hacía tiempo Boris Daim estaría a bordo Tendría que eliminar a parte de su tripulación para acercarme a la pasarela Las armas estarían guardadas en la bodega Enterradas entre ratas y agua oleosa Bien ¡Sigue vivo! Te he descargado un medio cargador, tío Escucho tiros o quedé delirando Quedé delirando A ver, para allá no hay nada Para acá venimos Pero no quiero dejar nada tirado Un analgésico No sé que me quejo igual Tengo casi full vida Así que me va a dar bien Esta caja igual acá tiene pinta de sospechosa ¿Vieron? Estaba sola ahí Diciendo de rompeme, Fede Venga, tío Bien ¡Oh, mierda! En un lugar cerrado Con una escopeta ¿No te parece? Está lleno el barco dentro Cerradito Dale, si el vidrio es blindado Dime Aquí Angelo Punchinello Angie Dime, ¿cuánto te costó Dime? Apuesto a que más que su nombre Max Payne Correcto a la primera Estás muerto, bastardo ¿Seguro que no me confundes con Boris? Pero tienes razón, por supuesto Pronto deberíamos tener una charla juntos Fastidiar a Punchinello era peligroso Pero cuando la gente se enfurece comete errores Y yo debería saberlo Así es como quería a Punchinello Tan furioso como para tropezar con sus propios pies Preferiblemente para caer en una tumba Bien, el hijo de puta se llama Dime Yo siempre le digo mal ¡Analgésicos! Vamos a matarlo Me gusta igual que descansemos a la gente Así, tipo... Así es como Max tiene razón Una de las técnicas en el LoL Es hacer que tu rival se oscurezca Y lo cagás a palo Max predijo el futuro del LoL Acá está el puto Una granadita ¡Y rebotó! ¡Madre mía, Willy! Dale, dame Ingram Dame Ingram Tengo 25 balitas Este puto con escopeta A ver Vamos a meter en Slash Oh Tenergésico Por las dudas Acá Granada nos dicen Tira la granada que es un cagón Dale, con el 5 y ahí con el 6 Toma ¿Viste? ¿Vieron que era un cagón de mierda? Moriste de nada Muchacho Fuiste el jefe más fácil Moriste rinconado Con unos cosas atrás Luego cuando no te parece Un rinconazo Escondido Una nutria Bueno Oh, munición de escopeta Recortada Bien, ahora que matamos a este hijo de ¿Sabes cómo manejarse? A cualquiera que diga lo contrario Le llamaría mentiroso Aquí voy a decir Haz de todas las armas y la munición Que quieras Y encuentras después conmigo en el puente Bien, sí, sí No precisaba ni que me dijera Que agarrara Voy a agarrar todo lo que pueda Eso por arriba incluso Todo, todo Dale, agarrá todo Acción de Cold Comando ¿La Cold Comando dónde está? Me dijo que nos encontrábamos en el puente Así que hay que salir del parque Por acá ¿Conseguiste todo lo que querrías? Comprobado Te debo una Cualquier cosa que necesites Esto lo tengo que hacer yo solo Cuando haya terminado Punchinelo dejará de ser un problema Tan claro como el vodka Pero cuando estés entre la espada y la pared Simplemente silba Esto podría ser el principio de una hermosa vista Este gran acto fraternal entre gángsters es conmovedor ¿No es cierto?